¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les guste, así que comencemos Vamos a empezar con los ojos, como les comenté Me saqué las cejas y me saqué esta mucho más ligada que esta Pero bueno, vamos a ver que con maquillaje todo se puede arreglar Entonces voy a utilizar primero el hidratante que les enseñé en el último video Como se les enseñe es Rosadito Me quiero mejorar Y lo voy a poner a toquecitos en mis cuerpados Igual Aquí abajo En mis bolsitas Como ven tengo una súper ojera Súper ojeras, mejor dicho Porque es la enfermedad Y también lo que es el periodo Me pone así Dejamos que se asiente un rato Y Vamos entonces con el concealer Toda la información de los productos va a quedar abajo En la cajita de descripción Entonces agarro y empiezo a hacer así En la anterior la había hecho como más feo Pero casi siempre la hago tres líneas así Y con la esponjita húmeda Entonces lo difumido Bueno, la cosa que me gusta que quede es que bien bien blanquito Dejamos que se seque un poco Y entonces vamos con el momento de sellarlo Que es con el airspon, como les dije Y después de sellarlo entonces vamos con los colores Bueno, ya tenemos los ojos sellados Son los párpados, como de hecho, no los ojos Y aquí está todo mi makeup Digamos, bien ordenadito Solamente que ahora que lo doble Así que se movió Entonces lo que voy a hacer primero Es utilizar mi paleta personalizada Y voy a utilizar como siempre Este tono que está aquí Ese es el que siempre uso como tono de transición Con esta brochita es la que me gusta mucho para hacer esto Igual les voy a acercar un poco para que lo puedan ver Recuerden que si lo quieren es que es súper suavecito Solamente agarran muy atrás así por aquí del manguito La brocha y así no queda es que tan puro No creo que si lo agarro un poquito más duro Porque ya sé dónde quiero el color Y cuánto quiero de color Me gusta mucho este paso porque te da como la forma de tu ovo Y entonces vamos con los siguientes colores Ok, tengo estas dos paletas Estas dos paletas que ven aquí Y vamos a utilizar el más oscuro Estos no son mate Voy a utilizar el más oscuro Bueno chicas Tenemos Bueno, tengo esta paleta Voy a utilizar este tono Para oscurecer bastante esta parte de aquí No es mate Así que Hay que ir poquito a poco Igual también tengo esta que me regalaron De Essence Tengo otra de potado Y también tengo esta clarita que está aquí En esta otra paleta Que se la vamos a ir utilizando En el párpado móvil Entonces la misma brocha que utilicé Si no se me perdió Aquí está Vamos a utilizar esa Con el color A tomarla Porque arriba es casi el mismo tono Solamente que va mucho más oscuro aquí Y más claro acá Pero es que es casi casi todo el mismo tono Y esto me gusta Porque lo puedo utilizar Para algún evento en la noche También en el día Esto da mucha luz Mucha, mucha, mucha luz Y más como estos días Están súper tristes Entonces queda súper bien A pesar que no sea verano aquí Para mí siempre va a ser verano Ahora vamos Con el otro ojo Ya hice una de esta parte aquí en el ojo Vamos a enseñarles Voy a enseñarles entonces Como lo estoy haciendo Tomo esta brocha Y voy a tomar primero Como dije Este color Y vamos a depositarla Es para que le de ese look Como más iluminado al ojo Y así se abra un poco más Tomo un poco Y voy a tomar entonces esta E igual les voy a dejar el tono abajo Estas de Essence Y que es igualita a la que acabo de usar Solamente que tiene un poquito más de brillito Y vuelvo Y deposito Y listo Terminamos un poco la parte de arriba Lo que es iluminador aquí Ya se nos enseñó al final Y ahora Entonces vamos con la parte de abajo Lo que voy a hacer Es ponerme Mi rímel Y lo voy a combinar Con el morado O sea estos dos Los de Essence Voy a combinar los dos Uno para darme volumen Y otro para alertarlas Y entonces Luego que me ponga ya toda la base Y lo demás Entonces seguimos con la parte de abajo Chicas Me hice el delineado Este me quedó súper mal Aquí se ve súper grueso Ya me hice también las Lo que es las pestañas Ya me puse la máscara Luché Se los juro Me he borrado como 100 veces La máscara o algo así Pero bueno Ya está listo Lo que es más o menos la parte de arriba Y entonces vamos con la parte de abajo Lo primero que les voy a enseñar Es como me puse yo O como me pongo El corrector Como siempre les digo Que limpien El exceso O quiten el exceso De la brochita Y siempre me hago así Tres No me la hago así El triángulo Ya para mí eso no se usa Y A difuminar Queda súper súper natural No tienen que usar tanto Luego deja que se seque Y vamos entonces Con la parte de abajo La parte de abajo Lleva un azul Para ese azul Yo utilizo esta paleta De Clean Color Y vamos a utilizar Este azul Que ven aquí Esta paleta Se llama La Color Playlist Súper económica Y vamos a agarrar Una brocha Y le voy a poner El El fijador Una de estas brochas Que son bien delgaditas Esta que es de Morphe Y es la M560 Voy a rociarla Con el Spray O el Setting Spray Y Espero que ya se haya secado bien La máscara aquí abajo Entonces tomo De ese color Tomo de un lado Y en la punta También Y empiezo Les recomiendo Que esto lo hagan Antes de ponerse El Primer Abajo Pero también es un look Que pueden utilizar Para Halloween Me estoy viendo acá arriba Pero miren Y De esta paleta También voy a agarrar Con esta También De Morphe Es la M431 La voy a mojar También En la paleta Hay un Tono Amarillo Tipo verde Entonces voy a tomar Este que ven aquí Este Y lo voy a poner Como iluminador Pero es como Tipo dorado pues Y Pueden hacer El maquillaje Con esta paleta Súper bien también Porque puedo utilizar Este color Que ven aquí Vamos a agarrar Ya le puse Un poquito De fijador Aquí está el look Miren Ahora lo que pasa Es que voy a terminar De maquillarme Ya por lo menos Les enseñé Lo del corrector Como lo sello Como lo sello Es Con el Airspawn Igual Todo Mi cara Lo estoy enseñando Con el Airspawn Pero Vamos a agarrar Con la misma Esponjita Como siempre Le pones aquí Y lo sellas Lo sellas Y toda la cara Entonces la sellas Ya con esto Con el mismo polvo Este es el resultado Chicas Espero que les guste Utilicé El iluminador Que les enseñé La vez pasada También Lo único Nuevo Que les puedo decir Que utilicé Es esto Que es de Essence Es un rubor Que me regalaron Y a la vez También Este es un reglito Que me hicieron Que este es de Mix En el tono Ese es el labial Que estoy utilizando En el tono Cocoa Bean Igual Toda la información Se las dejo aquí abajo En la cajita de información Gracias Gracias a todas Por decirme Que están felices Porque he regresado Voy a tratar De subir el video Lo más que pueda Ahorita que estoy enferma Me han dado ganas De maquillarme De todas las maneras Posibles Pero bueno Uno se siente mal Así que Hay que dejar Que el cuerpo Descanse Así que Espero que les guste Y nos vemos En un próximo video Bye